¡Chicos! ¡Estoy por ahí! ¿Se da miedo a salir? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿En dónde estáis? A ver, aquí. Aquí está, veo que hay de encima. ¿En dónde estáis, jodí? Hola, buenos días. Es verdad que no he llamado bien. ¿Se puede? ¡Hola! Con quien sabéis conviado en una nueva casa, ¿no? En fin. Aquí lo tengo. ¡Venga, vámonos! Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, pues bueno, a montar el robotito. 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 En fin. A ver. Voy a poner la aplicación en la tablet. Que voy a... Espera, que la última vez se me ha quedado con lo de... Se me ha quedado con la tablet. Un momento. Muy bien. Ahora, contamos con una cosa. Y es que... Para poder enseñar todos los puntos también me he descargado. Espera que lo enseñe. Porque ahora yo no lo tengo aquí. Para que aparezca en la pantalla. Total. Ya lo tengo aquí. Entonces, a llevar. Entonces, miento en el nuevo mail. Y... Y aquí ya no se aparece esto. Muy bien. La voy a dejar así. Y pues bueno, venga, vamos. Muy bien. Ahora que les lo he enseñado, vamos a poner. Toma un palo. Un palo. Muy bien. Genial. Ahora lo siguiente queda. Vale. Un tubito. Esto es... ¿De qué tamaño? ¿Qué? ¿De qué tamaño? Ah... Del más corto. Del más corto. Cinco con cuatro. O sea, el tubo más corto que haya. Trata el metro. A ver. Yo sé cuál es. A ver. ¿En dónde está la pieza? No le metí ahí toda la poli. Ah... Puede ser el pequeño. El más pequeño. Pero todavía. Y a... ¿Por aquí? ¿En dónde está? ¿Por qué tiene? No se te caiga. Se te caiga. Se te caiga el resuelto. Bueno. Meteo, meteo. Dulce meteo. Meteo, meteo. Meteo, meteo. Meteo, meteo. Meteo, meteo. Meteo, meteo. Pero perdemos dos comodines y bajamos a desfile. ¿Qué es? Meteo, meteo. Meteo, meteo. Meteo, meteo. Espérate. Este es que hacerlo de una forma épica. De cualquier medio. Y así que sigue. Forma épica. ¿Cómo diría? Un medio de forma épica. ¿Qué es? Aquí lo tengo. ¿Qué si me hago? Aquí tengo el medio. Ay, Dios mío. ¿Cómo he corrido? Este es 5 con 4. Debería de ser este. El más pequeño. No me acuerdo de que hubiera comprado un poco y yo le pago. Porque el papá se sube de quien. Casi me hago con jolines. Dame el pago. Tiene que ser uno de... Te lo he dado a ti. Sí, este es 5 con 4. Es 5 con 4. Genial. Muy bien. Un tío bueno. Entonces. Me doy el palito. Porque ya como no puedo soltar la buchi. No, pues claro, sí. Este es... Oh, buena idea. ¿Qué va ahora? Ah, no. Tenía que estar así. Al final de todo. ¿Vale? ¿Ahora qué va? Ahora, pues, veamos a ver. Muy bien. Ahora. ¡Uy! Me parece que tienes que usar las dos manos. No, no hace falta utilizar las dos manos. Yo creo que sí. Es que no cabe este. Es que no entera. Porque yo no lo podía meter. Porque no usa las dos manos. ¿Qué? ¿Qué va ahora? ¿Qué va? ¿Qué va ahora? Pues, ahora va, pues, supongo. ¿Cómo? Va así. ¿Qué? Supongo. Que no se nos caigo. Lo atrapé. Ya no podemos... Muy bien. Lo voy a tratar de meter. A ver si lo están metiendo bien. Entea. No lo puedo meter para dentro. De lado. Más. Muy bien. Si usan las dos manos, pues... Siguiente. En ese caso, puedo poner un modo tipo de... Ahora que me acuerdo, puedo poner el tipo de... Muy bien, lo pongo así. Y esto aquí, más adelante. Muy bien. Entonces, esto se pone así. Y ahora va esta ruedita, ¿vale? Esta ruedita tan bonita. ¡Tumba! Entonces, ahora puedes hacer... Es decir, gírala de arriba... Y gírala de abajo. ¿Se ve? Es decir, gírala de abajo. Mira. ¿Qué? Ahora, ¿qué quieres? ¿Zumo o leche? Sumi. De manzana. De manzana que no está frío. Es que de hecho lo que es fío, no fío. Se quito este... Como me está aquí en la diente... Pues que a veces un poquito... Es de cosquillas en los dientes y está fío. Entonces, ¿lo quieres natural? Sumi. De manzana. ¡Natura! Muy bien. En fin. Siguiente pieza. Muy bien, Miguel ya ha cogido el palito. Es uno más o menos con esta metita. Así que... ¿En qué agujero hay que meter? ¿En qué agujero hay que meter? Hay que contar dos. A ver. Aquí. ¿En el segundo de azul? En el segundo. Sí, lo pone aquí. Míralo. Míralo. El grande, Miguel. Míralo. Genial. Ay, me caché. Se me... Muy bien. Se me volvió a olvidar porque soy listísimo. Ya salió del... El lobo... El lobo mal es que... Ay. No lo puedo sacar. Pero no lo saqué. ¿Ya está aquí está metido? Pero no es para ese lado. Entonces... Entonces... ¿Para qué la voy? Porque yo me estoy liando muchísimo. Este va aquí. ¿Y este va? Este está aquí. Ah... Aquí. No, aquí no. Ah... Aquí. ¿Qué se está haciendo? Venga, dale pa'lante. Espera, que hay que saltar un par de espacios. Vale. Muy bien. ¿Me mira a ver para qué la va? Sí. Ahora tenéis que coger... Una terquita como está, ¿vale? Ah... Como está. Sí. Ahora le voy dando yo, ¿vale? Muy bien. Y... Hay que meterla. La metemos. Si es que puedo meterla, la metemos. Si es que puedo. ¿Esto tiene medido o no? No, no tiene medido. ¿Esto? Espérate que te has ido por un paso más adelante. ¿Vale? Vamos a ver. Hay que... ¡Oh, ya! Muy bien. Este tiene que animar. Ah... Lo siguiente. Esto. Nivel de... A ver, voy a botar. Muy bien. Me corto aquí. Vale. Nos hace falta un tubito de eso. Chico, a ver, me deja la banda entera. Un momento. Eh. Bien. Es esta banda, ¿vale? Que hay que sacar los tubitos, ¿vale? Bien. Ya salió este... Que creo... Que es el que queremos. Porque... Me parece que todos son de la misma medida. Bueno, en fin. Lo voy a meter. ¿Cómo lo meto? ¿Cómo lo meto? A ver. Hay que meterlo de este lado. ¿Pero por qué no se puede? Miren, intenta meter tú el tubito. Porque yo no puedo. Jolines. Pero si aquí no se puede. ¿Pero por qué? Yo voy a dar un poco de zumo de manzana. El bocata está todavía entero. Sé que es como estamos haciendo esto porque... Todavía no empieza el bocata. Y bocata está a la espera de ser comido. Muy bien, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Ahora hay que meter uno en cada agujero. ¿Qué pasa? Ahora hay que meter uno en cada agujero. Pues puede ser. A ver. Ya he metido dos. Hay que meter otro. Muy bien, ahora toca descansito de merienda. Que decora ver el chugo de pavo. Yummy. Un poquito de zumo de manzana. Yummy. Bueno. Oye, hay que meter el chugo que he hecho para no tener que estar quemando aquí. Es buenísimo, mira. ¿Para ver? Aquí tengo yo. A ver. Que lo estábamos haciendo mal. Bueno, o sea, que nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Pero ya está arreglado. Vale, vale, vale. Muy bien, a ver, guiado. Segundo. Vamos a hacer el siguiente. Puede tomar. Le da la vuelta y ya está. Ya la han metido. Bien. Muy bien, ahora nos toca otro tubito mini. Ya se ha visto que hay de esas cosas que hice. Así que tú, tú, tú. De casito. Me voy a soltar de la agujero de nuevo. En el modo tipo de. ¿Cómo que tú? Tipo de. Trípo de. Tipo de. Tri, tri, tri. Caca ya. A ver, tres tristes tigres comían trigo en un trigo. Calla, calla, calla. Calla, calla. A ver, tres tristes tigres. Teti, teti. Teti, teti. No. Es que yo me metí bien. Vamos, déjame. A ver. Tienes que aprender todas las letras. Eso y. Lo metí. No. Al fondo le metió. Al fondito. Muy bien, siguiente. Muy bien, ahora tenemos que meter el tío de estas varieditas. Que quipa, que quipa, que quipa, que quipa, que quipa, que quipa. Vamos a ver. Así no es. ¿Cómo que así no es? Será en el final. Será igual que el otro lado, ¿no? Pues lo voy a mirar y anda. Tenía razón. Vos, tenías razón. A ver. Pensaba que si giraba esto, giraba los dos, tío. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues veamos, a ver. Muy bien, los siguientes otros tubitos de esto, ¿qué dices? Básicamente, otros de esto. Justamente. Aquí. Ya está. ¿Y ahora? Y ahora. Chicos, mirad. La. No hace falta que lo mueva también, por cierto, esto lo he parado. Sí, lo he parado. Otro de estos que quita el tubito, así que voy a quitar. Este mismo. Tum, tum. Tum, tum, tum. Ya lo saqué. Ya estaba a punto de sacar otro, tío. Eso es bueno o malo. Ah, no, porque recuerdo que habían faltado dos. Luego habrán faltado más. Pues lo voy a sacar, porque de hecho, antes que yo me adelanté un poquito de más, hacía falta otro, así que ya tenemos otro. No hay que meterlo. ¿En qué agujero? Pues... Está en el... En este, ¿qué? Pero míralo. ¿En este? ¿En este, creo? No, en este no. ¿No? Colócalo tú, por favor. Pues míralo. Yo desde aquí no veo dónde es. Este. ¿Era este? ¿Este? No lo sé. Míralo en el vídeo. ¿Dónde? Ah, ya lo tengo. A ver... ¿En qué agujero es? ¿En qué agujero es? En el segundo. Colócalo tú, porque yo no puedo. Yo no tener fuerza. Otro tubito en el mismo sitio. Aquí uno y el dos. Es decir, en el segundo. A ver. Colócalo tú, ¿sí? Ya lo ha colocado. Y tiene que quedar tal... Que así. Tú, tú, tú. Tú, tú. Uy. Que se sale. Muy bien. Pero si... Ay, no. Espérame. Muy bien. ¿Cuántos agujeros tiene? Tiene... Un, dos, tres, cuatro, cinco... Un, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Habla bien, por favor. Nueve. Habla bien, por favor. Nueve. Nueve agujeritos. Súper. Es esto. Muy bien. Y va justamente a... Algunos problemas, pero le están ayudando y seguro que se encuentra bien. Muy bien. Hemos tenido un pequeño problema y es que el agujero se ha puesto demasiado... Caliente. Así que, pues, nada, la he sacado de vuelta y la he puesto a enfiar. También me he metido una mano para sacarla del... Del módulo, porque es que literalmente con el módulo no enfiaba nada. Así que... Se lo hemos tenido que sacar. Que... Perdón, papi, pero es que si no, la agujero al día. O sea, la agujero se quemaba. O... O... Así, de verdad. O se lo rompía. O no podíamos quedar. De verdad. Vamos. Muy bien. Así que, pues, bueno. Vamos con la siguiente pieza. Muy bien. Aquí tenemos... Aquí lo tenemos. Así que vamos a poner la pieza. Que es como un tubito de estos. Pero... Es mini. A ver. Oye. Oye, que estoy. Estoy grabando, eh. Tengo un lagupeo grabando. Que... Que a ver si no se me vuelve a calentar. Que esté de hecho, lo voy a cerrar en la puerta. Para que no se salga el aire fresquito. Porque es que la agujero se nos ha calentado mucho. Y literalmente le he tenido que quitar el módulo y todo. Para que se enfíe. Porque si no, vamos. Se quemaba y no podíamos llevar. Bueno, hombre. Bueno. Que literalmente, antes tocaban las patillas y te quemabas. Sobre todo la batería. ¿Te gusta un sillón de estos? Estoy mal de las piernas. Que alguien me lleve. Oye, una mano. ¿Qué es el pichuchu? ¡Wiii! Au. Muy bien, continuamos. A ver. Entonces ya hemos puesto esta pieza. A ver qué viene el siguiente. Vale, chicos. Muy bien. Ahora esto. Hay que ponerle esta rueda. A ver si lo puedo meter todo. A ver si se puede meter ahora, ¿sabes? Uuuu. ¡Quiii! Jolínese que se puede estirar esto. Uuuu. Pero por más que lo estiro, ¿no, gente? No enter. No enter. Uuuu. Vale, vale. Se está metiendo, se está metiendo, se está metiendo, se está metiendo, se está metiendo. Se está metiendo, se está metiendo. Miguel lo tuve. Y Miguel lo va a hacer. Es que es muy difícil No, mira Si lo metes por este lado no lo puedes meter Lo que es que metes en este primero Ven, ya mételo tú Tienes que ponerlo aquí primero Vale Ahora sí que se puede Vale, vale Vamos Ya lo tenemos listo No lo he podido dar Ahora Lo que sé es que Ahora hay que hacer lo mismo Pero con otro Así que lo único que podéis hacer Es volver a tirar del todo del vídeo Y volver a mirarlo Porque, hombre, ya es mucho hacer, ¿no? Enseñarlo los dos Porque esto A ver qué dice que es el mismo proceso Chicos Importante Que la rueda sea De talla 32 Que no se nos olvide Que ya no me fijaba En qué ponía aquí de talla 32 A veces por aquí Entre medias de la rueda Vosotros no lo podéis ver Pero si lo ponéis con luz y tal Se ve 32 ¿Por qué abrió con esta voz? Pues no lo sé Tiene que decir esto Talla 10 La pregunta es ¿Cómo le medimos un círculo a la talla? Porque yo ni me acuerdo del cole Ay, me cachis He confundido el sitio Para poder bajar la cámara Tiene uno y otro Derea La vida La vida Lo daréa La vida Lo daréa La vida Lo daréa Vale, ya lo has puesto, ¿no? A ver, a ver cómo se ve la pieza ¿A qué le enseñe? Déjame Bueno, es esta, básicamente Esta pieza es Muy bien Eso sí Recordad que este vídeo tan solo también es como una guía Porque esto, aquí ya tenéis que descargar la aplicación de la tablet Que es lo que ven en una toma que no tenemos Así que, pues bueno, vamos a ver Volvemos a ver También, por cierto, chicos Este tubito no es igual a este Es algo más pequeño, ¿vale? Que me acabo de dar cuenta Bueno, más bien, me voy Montando el último tubo Así que continuemos Y avisaremos cuando encontremos Porque básicamente Nosotros vamos a avisar cuando encontremos Una cosa que no es lo mismo También, por cierto, chicos Esta balita de aquí ¿Vale? Es Diferente O sea Esta balita de aquí Todo esto Pues después Hay que hacer lo mismo En el segundo Pero del revés Genial Genial Muy bien Estas dos piezas Ya las tenemos listas Así que ¡Adiós! Polina, ¿por qué la goma no se puede deslizar? Ya está ¡Pieza! ¿Qué hacemos con esta pieza? ¡Ay! Espérate Bueno, ya está Muy bien Un tubito naranja Y otro tubito naranja Un tubito naranja Un tubito naranja El tubito Tuito Tuito El tubito más bonito de todos Así que ¡Uy! Lo tengo Arriba de todos Y El otro tubito El otro tubito Tubito Ya está Otro dos pasos de golpe Venga, ¿por qué no? Vale ¿Cómo va? Entonces Se supone que iba Tal Que así Es esta pieza, ¿eh? Aquí está Muy bien A ver si cabe ¡Toma! ¡Cabió! Y ahora La otra Gracias Muy bien La otra también Acabido Ya acabé Ahora Piensa en el que A rápido De tres tubitos, ¿eh? De tres agujeritos Una pieza negra De tres agujeros Three One Two Three Four, five, six, seven, eight Nine, ten Venga A ver Tres 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 ¿Pero qué es de tres? ¿De tres tú? Tres 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 Por acá Y tres 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 Por allá Esto Se hace Muy bien Voy a mirar Como va aquí Y por debajo Muy bien Muy bien Los Los dos Primeros Y que sobre uno Así Muy bien Que quepa 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 Que no 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 quepa Ah, no, era de cuatro. Me he confundido. Si no miras por un lado tiene cuatro, si no miras por el otro tiene tres. No quiero. Quiero, lo doy, quiero. Ahora. ¿Lo quiero, lo puedo meter? Por favor, mételo tú porque yo no puedo. Mételo tú. Espérate que tengo un poquito de calor así que... ¡En tirasau! Oye, lo puedo poner más a... Más a... En tirasau atopizado. No, ponga más que estoy muerto de frío. ¿Qué has dicho? Que tengo frío. Pues yo tengo calor. Y sigo teniendo que estoy aquí. ¡Ay, que me ha apagado! ¿Qué ha apagado la diacondición más? ¡Enciéndete! ¿Estás en modo silencio? Pero que yo no te quiero en modo silencio. No, que me ha apagado. ¡Más técnico que te... ni... que técnico... Y le he dicho, hola, soy Saldongu Porque lo estoy llamando desde una biblioteca Pues ya no he dicho No me utiliza para hacer tiempo contigo Me lo ha dicho Ando, que me he ido sin parar esto No tenías Entonces que me llegue, saca la pieza Genial Están aquí Aquí, contamos uno Uno Muy bien A ver Muy bien Pero por qué me está dando mil Por qué me ha dado mil No son cuatro Son dos Son dos Me quedan cuatro Me ha puesto cincuenta Me ha puesto ahí cincuenta Mira que ya voy a irme Yo también lo he hecho mal Oye, mamá, toquito Yo no lo puedo quitar Y que me he equivocado Y no lo puedo quitar Pues yo tampoco O no me he equivocado Sí, sí me he equivocado Sí me he equivocado Sí me he equivocado y mucho Sí me equivoqué ¡Guau! ¡Guau! ¡Como me he equivocado! ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! Patea, patea Patea, patea Patea, patea Patea, patea Uno Jolina, que hacía Muy Vale Muy bien Todo solucionado Ahora El otro Aquí Me da bien Me da bien Como me equivoqué A ver A mí me da un algo Muy bien Hay que meterlo Y lo metí He metido la pieza naranja Muy bien Muy bien Ahora Ponemos la barriguita naranja Jolina, sé que cuesta Está muy duro ¿En qué me he equivocado ahora? Aquí no entra ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! Bueno Esta de pie ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Muy bien! Ahora Esta barriguita de aquí Oye Como aquí me entiendo En el primer No en ese En este A ver Entra, entra, entra Entra No entro Entra No entro Si entro Lo conseguí Lo conseguí Lo conseguí Así que sí Lo conseguí Muy bien Venga Vamos Rápido Rápido Ahora toca la pieza naranja Aquí Muy bien A ver A ver A ver A ver ¿Qué se cae? Jolín, ¿por qué no lo puedo poner? Vale, ya está. Ahora toca el otro. Tal vez ya que depende del lado del que lo coja. No sé. A ver, voy a pegar de este lado, a ver si cabe. Ya puede salir. ¿Qué tengo? Tenía un pelo blanco aquí. Muy bien. Las dos varieditas que según yo son las dos últimas, ¿vale? Así que... Vamos. Una. Y la otra. Muy bien. Siguiente. Voy a ver otra cosa. Muy bien. A ver si me coge las dos piezas nuevas. Aunque con que compitemos cuatro, obvio que soy. Y yo estoy satisfecho. O sea, ya estoy bastante satisfecho con tres. Pero me quedo bastante más satisfecho si hacemos cuatro. Y si hacemos cinco, una pasada. Pero como ya se acaba el día, pues bueno, tal vez hacemos... Bueno. Con tres y medio también estoy bien. Con tres y medio también estoy bien. No menos medio. ¿Veo qué? Hay que ver. ¡Oh! Este es uno de las partes de la cara del robot. ¡Uy! Muy bien, muy acogido. No, vale. Y la otra para después. Genial. A ver. Tenemos tubitos azules que yo los he visto por aquí. Los tubitos azules. Los tubitos de última generación. Entonces nos hacen falta dos. Vale. Nos hacen falta cuatro. ¿Por qué cuatro? Sí, solamente son dos. Ah, no, porque después hay que hacer la otra mitad. Pues uno. Dos. Bueno. Nos vamos a quedar de momento cuando venga. Así que vamos a instalar los dos tubitos azules. ¿Y a ver cómo se instalan? Vale, vale. Muy bien. Pues los voy a poner. No, vamos a ir por este lado. Y van por este bonito ladito. Muy bien. Y hemos puesto el tubito azul. Que también, por cierto, son de estos, ¿eh? Mira, le dejas la vuelta. Para que entre bien. Mmm. Vale. Ah, vale. Sí, que lo estoy haciendo bien. Pensaba que me había salido algo mal. A ver. No, no. Muy bien. Y el otro tubito. No puedo con el otro tubito. El otro tubito me gana, ¿eh? No puedo con el otro tubito. Igual, gente, bien. Hay que darle una vueltecita, ¿vale? Así que venga. ¿Y ahora? Este no ha entrado bien. Ahora bien. Muy bien. Ya. Pero que tienes que ponerle el otro antes de poner esta. Pero como que el otro, que el otro. No, no, es igual. Porque ya. Esto yo no entiendo. Ah. No lo entiendo, por Dios. No lo entiendo, ¿o no? A ver. Es así. Vamos a ver. Tal vez. Pues tienes razón. Ah, por eso decía que eran cuatro. Pero ¿cómo se pone? A ver. Es que no son estos. ¿Cómo que no son estos? Es uno que pasa de un lado al otro. ¿Es verdad? ¿Tiene el oso? No sé. Pe долго. Es lo que me ocurrió. A ver, ¿y entonces dónde están estos? Jogolines. Y ahorita. Ah, ¿qué son estos que son más largos? No, no, ¿qué son de estos? ¿Seguro? Me parece a mí que no. ¿Sí? ¿No ves que son más largos? Ay, es que yo he cogido de arriba, es el de abajo. Bueno, Felipe. No, estoy equivocando, muy bien. Y el otro. Recordad que con este tenéis que distinguir bien, ¿eh? Muy bien. Ahora hay que ponerlo por aquí. ¿Cómo va con el robo? Ya hemos hecho, te veo qué. Sí, qué bien. Las dos dobladas y esta pieza. Anda. Lo va haciendo él. Muy bien. Bueno, en fin, continuemos. Pero ya no podemos ir, David. A ver... Lo... No. Me dañe la silla de la edad del abuelo, como yo antes. ¿Entía bien? Creo que sí, no. Fíjate que primero me entero a ti. A ver... Y después tú, revisa que ya se... 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 Se me paga. Porque no paga. Porque se me paga. Porque se me paga. Es verdad. Que también tienen esta rayita. Tienen que distinguir bien. Bien. Ahora sé que sí. Vamos a montarlo. A ver cómo se monta. Es por este lado. Espera. Espera. Entonces... Esto está así. Y viene esto... No, así no está. Es esto. Está así. Ah, vale. Está así. Entonces viene la pieza... Entonces viene la pieza... ¡Wiii! Así. Ahí. ¡Wiii! ¡Paa! Y se conecta. Aunque... Aunque aquí en la vida real... Es más difícil conectarlo. Lo voy a... Siguiente. ¡Ay, no esperes! De la foto. Es que se me olvida. Muy bien. Lo voy a poner... Del otro lado. Y está conectado. Oye, no lo adelantes demasiado, ¿eh? Espérate. Que Miguel lo adelanta... Un poquito de mal. Ah, vale. Muy bien. Vayamos. Con el siguiente... Y ya se me acabó la batería del Volta. ¿Vale? Me he puesto esto bien. Muy bien. He sacado la copia del Volta. Y el Volta lo he puesto a cargar aquí, ¿vale? ¿Vale? Venga. Muy bien. Que sea lo siguiente que tocará. Muy bien. Pues vayamos a ello. ¿Vale? Ah, no es... Tiene que entrar derecho. ¿Qué? Tiene que entrar derecho. ¿Qué está derecho? Se me ha quedado la marca. Miguel, por favor. Ayuda. Pues ahora que me doy cuenta... Se quedaba mejor aquí sin el Volta. El problema es que sin el Volta no me cargará batería. Pero... Pero... Mi padre me podía echar una batería del puesto. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué más? Vale. Genial. Entonces lo siguiente es... Una de cada de cinco. ¿No? Yo que sí. Ay, me caché. A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a ver... Y me faltan otros dos de estos, sí. Uno. Y dos. Genial. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. A ver... Siguiente. Muy bien. Vamos... Con la cara de esto. Muy bien. Hay que meterla. Hay que meterla. A ver si voy. Vamos. A ver si voy a ver esta. A ver si siente. Polines. Pero si no tiene talla. Pero si no tiene talla. Ya. Ya la metí. Ya la metió usted. No. No la metió usted. No, pero está aquí. No va a ser esta. ¿Qué? No es esta. También, por cierto. Este tornillo no es parte de esto. Es que lo tenía aquí en medio del bolto. Están puestos al revés. Están puestos al revés. Debe. ¿Y si está debe? Debe. Debe. Es así, para que pueda entrar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entra, 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 y ya lo teníamos listo así que muy bien muy bien en la pieza de antes y aquí hay que poner esto exactamente la pieza que hemos puesto antes a ver en donde vale vale bien 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 simplemente que la tenía mal colocada a ver en el segundo de para arriba en aquí muy bien muy bien lo he puesto lo he puesto lo he puesto que más que más es una esta no de esa creo que no es a ver mira la primera la primera si la he visto la que la he visto es la de después vale vale muy bien un dos tres y aquí ya muy bien entonces a ver a ver que encaje o sea ya vale ya entero ya entero vale ya entero venga álgame ya espérate pero sé que es muy tarde David espérate espérate a ver muy bien pásame dos de la pieza son negras dos negras dos negras dos negras son de los paques de nuevo Son de los paquetes nuevos, quedó bueno. Oh, mira, este es de los gatos. Uno. Y... Y... Dos. Dos. Tengo dos. Vamos a intentar... No, 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 que no se me caiga, que no se me caiga, que no se me caiga. Hola, abuela. ¿Qué tal? Bueno, tío. Yo fresquito está aquí, ¿no? Pues, joder, tengo la misma condición de agua a tope. Pues, además de quitar, ¿por qué hace frío aquí? ¿Estoy helado? Yo tengo calor. Pues, no. Güey, yo... A ver... No puedo meter la pieza. Por favor, Miguel, mete tú la pieza, que yo por lo que se me caiga. Lo he puesto a 16 grados. 16 grados, está loco. Yo hasta sigo teniendo calor, total frío no noto. Pero no seleccionó el médico que va a ser un hueso, seguro que no, ¿eh? Eso confío que se quiera uno. Eso no es más que uno. Oye, no, hermano, por Dios. Que no lo puedo meter en mí, que por favor, mételo tú. Uy, como queman las patitas. ¿Le queda mucho al robot? Dos días. Como dos días. Ya vamos por la pista número 78 y hay 210. Qué barbaridad. Una locura. Es verdad, hijo mío. Pero en cuanto terminemos el robot... Señor. Mami, ¿adivina qué? Vamos a haber avanzado más de 78 pistas en un día. Mira, lo pone aquí. Venga, anda, pues ya está. Ya lo dejamos. Espérate, espérate. No sé cuántos días que hay. Bueno, pues ya hemos... Ya está, pues ya hemos... Ya he hecho uno. Pues ya... Espérate, voy a tratar de terminar este último módulo. ¿Qué es tu manteargo? No, se va a botar. Está difícil. Muy bien. Y yo también he puesto esto, que es esta pieza naranja de test. Muy bien. De dos puntos. Vamos. Rápido. Marita. ¿Y tú le estás ayudando, Rito, Miguel? Vamos. Tenían esto a tope que le ha puesto de frío. Que con dentro, digo, si tú una nevera. Yo tengo calor. Pero ya no vamos a decir. Espérate, espérate. Déjame mirarlo. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo va el otro? Dale, dale. Bueno, vamos para el otro lado. ¿Quién te pasó el enfado ya? Yo. ¿Eh? ¡Vamooos! ¡Vamos, chicos! ¿Has visto como? ¿Has visto como? Escúchame. ¿Has visto como? Bueno, en fin, venga, vamos, chicos. ¿Qué hubo subello? Aquí, por aquí, por aquí. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Muy bien. En fin. Pieza, 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 pieza. Pieza, pieza, pieza. ¿Cómo vamos? Madre mía. Pieza, 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 pieza. Menos más que tiene la tablet que le ayuda, ¿no? Claro. Sin eso era imposible. Pues, ¿qué hago si no eso es? Por eso es un dinero. Aparte de que, ¿cómo vas a...? Es imposible. Empezar a sacar por ahí. Es un imposible, leyendo. Leyendo sería un imposible. Así que poniendo las piezas es súper fácil. Muy bien, esto se puede mover. Eso sí que es verdad que esto se puede mover. ¿Voy a poner dos? ¿Qué? Muy bien, pieza negra, pieza negra, pieza negra. ¡Dos negra! Muy bien, muy bien. Vamos. Lo pongo. Lo pongo, chicos. Jolín, no sé que está fuerte. También, por cierto, las piezas curvas son de estas, ¿eh? Que me había olvidado enseñarlo. ¿Por qué estoy súper despejado? Porque estamos a punto de irnos. Una mano por fin. Que yo no puedo. ¿Dónde? Así. Lo tienes aquí, lo de creación, en la parte izquierda. Toma el otro. ¿Qué? Yo también me lo estoy. Claro, ¿no? Con mi pupito de ahí. Muy bien. He tenido que sacar el agupio de vuelta, por si no te das cuenta. Venga, anda, que nos tenemos que ir. ¡Empérate! Bueno, voy a ir preparando la cena. Tengo que picarle a papá, tú. Tengo que picarle jamoncillo, tengo que picarle... Nosotros nos vamos ya, si ya es muy tarde y yo tengo que hacer la cena también. Y tengo un montón de cosas. Muy bien, muy bien. Por el lado, por el que hemos puesto esto. Muy bien. Lo tenemos que poner. A ver. Lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo. Se pone, se pone. Lo pongo, se pone, se pone, lo pongo. Lo pongo. Sube. Muy bien. Siguiente. Ya. A ver. A ver, chicos, pero aquí no queda. Lo bueno es que si no lo puedo hacer yo, no lo muestro bien, porque quiero, desde la aplicación, pues por lo menos se muestra un poco bien, ¿no? A ver. Si lo puedo poner. A ver. Jolina, cuánto cuesta, ¿eh? Cómo de difícil es. Vale, muy bien. Jolina, ahora no puedo, miren, auxilio. Auxilio. Auxilio, ¿sabes? Auxilio, me matan. ¿Qué? ¿Dónde hay que ponerlo? ¿Qué? ¿Dónde hay que ponerlo? Aquí. Ya. Aquí. ¿Lo ves? ¿Lo has visto? Genial. ¿Ya está cómoda? ¿Ya está pieza? Sí, sí, sí. Por un lado tres círculos y por otro lado dos. Ya sabes, una neguita. Anda, mira, has aceptado. Genial. ¿Póndamelo? A ver si lo puedo poner yo. Hay que pasarlo a través. O sea, no muy fácil, la verdad. Muy bien, muy bien. Otra negra, otra negra. Me queda 15% de batería, no me importa. Me queda 15% de batería, no me importa. Creo que para la próxima... ¿Qué tal si mañana le ponemos las pegatinas? ¿Qué tal si mañana le ponemos las pegatinas? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Cosas de aseo, eh... De todo, yo compro la pasta de dientes, el gel. Yo estoy comprando gel del Instituto Español, también es sana. No vamos. Pero yo lo compro del Instituto Español, ayer lo que me encanta. Porque a mí el sane me pica hasta... Sí, es que se muere aquí. Yo el sane no lo soporto, me pica todo como me duché con sane. No vamos. Yo utilizo uno que es de... Con leche de no sé qué, del Instituto Español, me va genial. Una pieza amarilla. ¿Y queso, has visto que bien? Está muy bien. Son de 15 euros que la compro a mí esta mañana. Ya, pero no la he visto y digo, mira... Son dos euros menos. Dos euros menos, tranquilo, es una cuña así. ¡Ay, me voy a pido! ¡Uy! Ya, y la tienen más al vacío, que se la dejas tú ahí la... Pero que eso, que todas las cosas son un poquito, un poquito, pues... Por lo menos sabemos que duda, que duda, que duda, que duda de hoy. Porque se ha caído en suelo y no se ha hecho nada. Pero, mi dedo con todo el pie no está en duda de hoy. ¡Au! ¡Tú, mi! Venga, la deje, vamos a subir ya. Venga, una vez, venga. ¡Súbilo aquí! ¡Uf! Lo mejor es que terminamos el vídeo con la justa, porque justo me queda 29% de batería. ¡Jolín! A ver en dónde encontremos una de esas. Bueno, pues... Pues bueno, en fin, pues ya lo hemos terminado. ¡Eh, Miguel! Espérate, me dejas... Todo lo que hemos hecho. ¿Y por lo que hace? ¿Hace algo? Claro, con la tablet lo manejo. Pues quiero, lo podemos manejar con la aplicación de la tablet. Ah, con la tablet... Y, pues bueno, chicos, esto ha sido lo que hemos conseguido ya para hoy. Quiero decir, lo que hemos conseguido hacer. La verdad es que hemos avanzado bastante en un solo día. Lo que hemos conseguido hacer hasta... Noventa y un pasos. ¡Noventa y uno! De doscientas días. Esto tal vez mañana lo terminamos. Tal vez mañana lo podemos terminar. ¿No? Mañana es sábado. ¡Ay, no! Mañana nos vamos. Bueno, ya el lunes va el martes, ¿verdad? ¡Uy! No hay spoilers. Porque aparte, en lo que vamos a hacer próximamente... También aparte... La chica está más fácil, ¿no? Voy a hacer una... Además, se lo echa para adelante. Digo, te va a... Voy a hacer una cosa... Se lo echa para adelante. Que... Se lo echa para adelante. No, no lo voy a decir. Porque después de esto, mi papá... ¿Se lo ve? Y... Y no le va a hacer mucha gracia. Es lo que voy a hacer. Venga, nos vamos. No le va a hacer mucha gracia a lo que piensa hacer. Así que venga. Venga. Ah, adiós. Así que, pues, bueno. Chicos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Y... Chao. Chao. ¡Uy! Mi mati.